Música Mi nombre es Manuel Berchigarfia y soy el gerente de destilerías Martes Santos. La empresa se dedica a la destilación y maceración de licores y de espirituosos en general. Tenemos una gama bastante amplia, desde anisado, crema con una base elástica y destilado de alta graduación como pueden ser la ginebra, el whisky, el bosca. Somos una de las primeras fábricas en España en hacer ginebra, whisky y bosca ecológico certificado. El proyecto subvencionado ha consistido principalmente en la rehabilitación de lo que sería una micro destilería para productos ecológicos. Habilitar toda la zona de la planta baja, el tema de barricas, de maquinaria que se han utilizado para desarrollar esta actividad y centrarlos en este edificio, o sea, tener una fábrica en ecológico y un museo a su vez que sea visitable de todo el edificio. Los grupos de desarrollo rural son una pieza clave para que estos proyectos como el mío o similares tengan el trampolín y se puedan lanzar este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.